Hola a todos, vamos a empezar sacando mi taza de café y vamos a ver el ejercicio que vamos a hacer hoy este es un gancho que aparentemente se ve complejo pero no es tan, es bien sencillo de hacer lo primero que hay que ver es que vamos a trabajar trazando un eje, más o menos a la mitad de la hoja y después vamos a trabajar desde aquí hacia arriba esa es la idea de poder dibujar este gancho de forma análoga todas las escalas están en milímetros, a escala 1 a 1 y bueno, empecemos a trabajar, lo primero, el eje entonces vamos a dejar este papel acá yo, bueno, hay varias formas dependiendo de las herramientas que uno tenga por ejemplo, yo siempre ocupo aquí esta regla con esta escuadra y lo que hago, me ubico más o menos al centro y trazo una línea no es necesario que esté bien marcada pero sí que se note entonces aquí tenemos esta línea la línea representa este eje entonces ahora vamos a empezar desde aquí hacia arriba entonces tenemos acá una línea base ¿no es cierto? que son los 35 entonces yo me voy a ubicar por el lado del marco de mi formato que es un A4 en posición vertical entonces yo me ubico, ¿no es cierto? alineo la regla o con el cateto de la misma escuadra trazo por aquí la base entonces yo sé que por ahí estaría mi base entonces me alineo y construyo una línea, ¿no es cierto? larga después uno lo podría borrar sin ningún problema esa es la idea de poder trabajar así ahora, la primera medida que lo está arrojando acá son los 35 entonces acá la mitad son 17,5 aquí lo voy a marcar entonces 17,5 ahí está la mitad, ¿no es cierto? vamos a hacer eso vamos a dibujarlo acá acá tengo esta escuadra también esta chiquitita que es bastante versátil entonces aquí voy a marcar los 17,5 ahora, la gracia de esta escuadra que yo no necesito moverla para marcar la otra mitad de aquí marco 17,5 y hacia el otro lado también marco los 17,5 ahí tengo la primera medida ahora como esta medida ¿no es cierto? ya sabemos cuál es sus dimensiones yo me voy a ubicar acá ¿no es cierto? y trazar su longitud que serían los 35 ahora ¿qué es lo que hago? de estos dos extremos voy a lanzar dos rectas que son paralelas para representar esta parte que es el vástago seguramente donde va este gancho y seguramente aquí van unos pasadores en estas perforaciones entonces vamos a hacer una línea prolongada que son paralelas entonces acá de nuevo voy a ocupar mi regla la regla vamos a dejar en base acá abajo ahí y sencillamente tenemos que que alinear con una marca línea sin mover la regla obviamente ahí se me movió ahí cometí un error entonces volvemos a alinear de aquí hacemos el otro trazo ahí estaría las dos líneas paralelas ojalá que se note en el video obviamente ahí se me manchó vamos a ver si lo podemos borrar una marquita que quedó eso es lo que no puede ocurrir eso pasa porque el instrumento dijo puede haber estado sucio pero lo vamos a dejar así a modo de de recuerdo entonces ahora que tenemos eso tenemos una primera perforación que está a 15 milímetros a 17 de diámetro entonces vamos a hacer una marca para hacer un eje ¿no es cierto? una cruz a 15 milímetros desde la base entonces acá ¿qué podríamos hacer? yo podría marcar podría ocupar cualquier regla en realidad vamos a marcar los 15 vamos a ocupar esta más grande ¿cuál es la ciencia de este escuadro? que al tener esta en línea me puedo guiar entonces por ejemplo me ubico al centro ahí está la línea que pasa por la otra entonces aquí yo tengo 15 milímetros y en ese punto muy pequeño y después encuadro y hago una cruz entonces en esta intercepción voy a tener la primera perforación que tiene el diámetro 17 ahora lo podría hacer con compás ¿no es cierto? con compás se puede hacer pero de repente hay que ocupar los recursos ya que tengo una plantilla que son bastante económicas en mi país así que ahí tenemos el diámetro 17 y tenemos que encuadrar entonces ahí me ubico arriba del marco encuadro el eje X e Y 17 y con el lápiz en vertical hacemos la primera perforación ok ahora la segunda perforación está a 30 y hacemos lo mismo entonces me ubico por acá ahí está marca 0 30 por ahí ahí está el 30 y acá alineo ahí está la segunda marca que vendría a ser el centro de esa perforación que también es un diámetro de 17 entonces de nuevo ocupamos nuestra plantilla ubico el encuadre de nuevo el lápiz vertical o sea a 90 grados con respecto a la hoja y tendría la segunda perforación ahora lo bueno este lápiz que tiene bastante la parte ahí no es cierto de acero que me permite hacer esa operación entonces eso ya estaría listo ahora dice acá de la base hacia acá tenemos 55 entonces después tiene un 45 entonces vamos a trazar primero 45 que va a ser ese punto con ese punto para después dejarlo a la mitad entonces aquí yo podría y lo voy a hacer en realidad voy a hacer una marca acá que es una línea una línea que va a estar aquí pegada al margen ¿no es cierto? arriba de la viñeta y va a seguir para poder marcar medidas que muchas veces cuesta mucho marcar el plano sobre todo yo que estoy con un teléfono acá y el micrófono entonces de repente cuesta un poquito para poder posicionarme y poder marcar esa medida entonces tenemos 55 ahí tengo mi 55 entonces ahora con el compás aquí coloco la punta seca del compás recuerden esto se llama punta seca eso que está ahí entonces abro el compás y busco el 55 que tengo en marca ahí lo tengo esta es la abertura del 55 y sencillamente tengo que ubicarla en base marcar acá marcar acá entonces después tengo que unir esos dos arcos circunferencias que acabo de hacer entonces me ubico acá y busco esa esa perpendicular o la unión de ambos arcos circunferencias ahí yo lo hice pasante entonces estamos trazamos lo que acabamos de hacer trazar de este punto a este punto una línea que ahora esa línea tenemos que dividirla ¿no es cierto? porque la medida ahí que está arrojando son 45 ahí están los 45 ¿no es cierto? esto lo vamos a ir por dos son 22,5 entonces aquí ahí están los 22,5 entonces de ese punto central 22,5 a ambos lados lo podríamos hacer de nuevo con el compás si quieren vamos a hacerlo acá con el compás para poder utilizar la herramienta entonces me ubico acá entonces tenemos 22,5 aproximadamente ahí en esa marca cerramos la abertura copiamos la medida ahí está la medida de copiar me ubico en este punto centro ahí ¿se fijan? ahí yo hago una marca ahí en el sentido opuesto entonces esas dos marcas que hice ya me está arrojando los 45 milímetros que es lo que estamos haciendo acá entonces aquí hay un punto súper importante este punto es importante porque de este punto más ese punto tengo que obtener este arco que tiene radio 41 permiso bien entonces ahora ¿qué es lo que debemos hacer? aquí hay una circunferencia y aquí hay otra circunferencia ahora obviamente esta línea está agente a esa circunferencia que vamos a construir igual que esta entonces ahora vamos a hacer esta circunferencia que está a 58 milímetros de este punto entonces y está centrado bueno lo bueno es que está centrado entonces no va a costar mucho vamos a ocupar de nuevo esta regla esta regla que tenemos acá y vamos a marcar los 58 tal como dice el plano vamos a marcar 58 algo por ahí abrimos el compás entonces yo ¿no es cierto? es de este punto fíjense es de ese punto hacia arriba voy a mojar ahí ya está ahí bueno en realidad hice un paso además poder trazado ¿no es cierto? de ese punto que lo tenía puesto ahí en realidad porque como yo diré una línea aquí ahí estaría el punto de intercepción entonces ese punto de intercepción es este entonces ahí yo hice un trabajo de más no me di cuenta pero bueno entonces ahora marcamos el 58 ahí tenemos el 58 o sea de ese punto acá hay 58 ese punto 58 indica que aquí tenemos una circunferencia ¿no es cierto? bueno de diámetro 22 que estaría acá lo vamos a hacer con el compás aunque podríamos ocupar las herramientas para hacer círculo entonces aquí tendríamos ahí están los 11 vamos a ver si el compás me da porque de repente cuesta dominar el compás cuando son medidas chicas entonces por eso se ocupa la plantilla de círculos entonces por ahí ahí está la medida de 22 lo ubicamos acá ya hacemos una circunferencia yo lo voy a dejar así no lo voy a marcar tanto porque esta circunferencia obviamente tengo que borrar algunos trazos y después la otra circunferencia que está acá está a 17 milímetros entonces esto lo vamos a hacer aquí a ver si me da mi vista mira ese punto 17 15, 16 por ahí ahí están los 17 hago a escuadra ahí pero acá esto lo vamos a trazar más larga ahí está aquí vamos a borrar un toque en un excedente ojalá que me dé estaba viendo que me dé la medida yo creo que va a pagar justo entonces ahora de nuevo con el compás en este punto hacemos una circunferencia después ustedes lo pueden marcar mejor yo lo voy a marcar así muy suavemente ok tenemos estas dos circunferencias y aquí de este punto lo voy a marcar acá a ver lo voy a marcar con rojo ahí tengo la flecha de ese punto con este punto ese punto tengo que trazar dos arcos de circunferencia con longitud 41 para obtener este arco entonces acá yo tengo que lanzar no es cierto una línea para buscar el cuadrante entonces ahí me ubico en el centro podría estar por ahí ahí está esas líneas tienen que ser paralelas entonces este es el punto 1 y este es el punto 2 de aquí un arco circunferencia de acá otro arco circunferencia con medida de 41 entonces lo vamos a marcar acá abajo marcamos acá 41 ahí tengo mis 41 ocupamos el compás para encontrar ese punto en el espacio tenemos el compás busco los los 41 aquí tengo la marca lo ubico acá y un arco circunferencia tal vez lo hicimos grande pero no importa y el otro acá esa intercepción de arcos que es este punto el que tenemos que empalmar acá entonces sin mover el arco y el compás me ubico ahí ahí se me abrió un poquitito este lo voy a marcar bien para que se note ok entonces lo que acabamos de hacer tenemos este arco ok hasta ahí estamos bien entonces ahora aquí tenemos un empalme de radio 5 y eso lo hacen con la plantilla para poder cerrar esta parte acá abajo entonces buscamos la plantilla que tenga un diámetro de 10 que es este bastante pequeño entonces de repente aquí hay que ubicarse bien por ahí ando sin lente entonces me cuesta un poco ahí está quedó bastante bien y ahora vamos a atrasar ahí a contra luz mejor para que no me tape ahí está y acá tenemos que encontrar el tenemos que trazar el otro empalme también con 10 es un cuarto de circunferencia entonces aquí oh mira el error es acá arriba aquí me equivoqué esto lo podemos borrar y ahí un error pero no se va acá arriba ahí ahí sí y de nuevo cerramos entonces con esto ya uno ya podría rematar la parte de abajo de nuestro de nuestro gancho ahí está ahí hay uno esto que está al principio se lo podemos eliminar bien tenemos eso ahora tendríamos que seguir con esta parte o con esta parte si quieren para hacer estas curvas de tangencia acá tenemos un radio de 45 que nace de ese punto entonces vamos a hacer esta gran circunferencia que está acá esta entonces marcamos los 45 acá recuerden punto cero aquí ahí está ahí está los 45 acá está este nace de este punto ahí entonces acá vamos a hacer un arco de circunferencia no importa no importa que quede pasante lo importante que se entiende en este caso el concepto que vamos a ocupar después ustedes lo pueden marcar si se necesitan ¿no es cierto? entonces tenemos este arco después ubicamos en este tengo que hacer este de acá que está a 55 con respecto al eje hacia la derecha 55 y nace de ese punto o sea de este punto tengo que marcar 55 entonces vamos acá nuevamente ahí lo tenía marcado claro lo tenía marcado entonces ahí 55 ahora marca centro ahí está ese 55 representa ese punto y aquí tenemos una circunferencia de rayo 15 vamos a marcarle acá entonces aquí 15 el radio cerramos el compás ahí está lo ubicamos acá ahí y hacemos una circunferencia ahí está entonces ahora lo que está indicando que esta línea es paralela a la circunferencia que tenemos acá y paralela ¿no es cierto? y tangente pero esta línea es tangente a esta circunferencia y a esta circunferencia pueden haber métodos geométricos para hacerlo sí pueden haber pero no vamos a ser tan puristas en esta oportunidad y me ubico ¿no es cierto? a buscar la tangente la tangente una línea que rosa con la circunferencia en un punto entonces ahí está mi tangente y después pasa lo mismo con la de acá entonces aquí tenemos circunferencia circunferencia línea tangente y lo busco también acá ahí está ahí con la máxima precisión que estimamos conveniente entonces ahí se puede ver unas cosas ahí que las podríamos borrar para que no no moleste ¿no es cierto? la interpretación del plano recuerden que después uno lo podría acotar si quisiese y lo podría mandar a producción siempre y cuando las cotas estén bien hechas aquí también es otro cuento aparte entonces acá entonces aquí vamos a marcar esta esta circunferencia y se me está corriendo el el compás por ahí ahí se me corrió absolutamente ahí se nota si hay doble línea entonces eso está mal es importante notificar esto es porque el compás fíjense se mueve y eso no es bueno este compás hace tiempo que lo tenía y lo quería ocupar pero bueno no sé ya ahí ahí no me quedó muy bien pero bueno se lo podría arreglar entonces ahora vamos a hacer esta parte que es esta parte y acá de este punto lo voy a marcar de nuevo acá yo tengo que en una parte del espacio luego tengo un rayo de 55 entonces recuerden que el 55 lo teníamos marcado acá lo hemos ocupado como tres veces ahí está abrimos el compás nuevamente ahí y marcamos en este cuadrante el 55 bien tenemos un arco tenemos un arco ¿no es cierto? pero aquí lo importante de lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos los 55 y tenemos que ubicar ¿no es cierto? el otro arco de circunferencia entonces el otro arco de circunferencia está por acá ¿y cómo se hace? estos 45 que es todo este arco que lleva por acá una circunferencia en realidad que tenemos que sumar el 55 o sea aquí o sea aquí 55 más los 45 da 100 y con eso vamos a encontrar este arco de circunferencia para que empalme con esta curva y ese tiene que nacer de acá porque de ahí donde nace la circunferencia entonces buscamos el 100 luego estamos sumando 45 ¿no es cierto? más los 55 ahí mire fíjate que es un poco corto la línea base que hice para marcar medidas pero ahí está el 100 entonces ahí tengo el 100 me ubico acá y acá está la intercepción ahí está la intercepción esto vamos a borrar un poco este arco ahí está ese punto entonces este punto tendría que tener los 55 tendría que empalmar con esta curva vamos a borrar esto ahí estaría el empalme y ahora vamos a marcar este esta 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 circunferencia para que se vea no tiene que empalmar esto acá es una oposición a primero si parece esto lo vamos a suprimir aquí entonces ahí uno podría borrar algunas cosas sobre todo la línea que hicimos de construcción no es necesario que la borre entonces este es un ejercicio académico no es para producción pero si entender cómo se hace por ejemplo eso se deja esas marcas ahí estaría entonces faltaría esta parte esa parte vamos a beber un poco de café bien entonces cómo se hace esto acá hay un punto en el espacio que está marcando 35 ¿no es cierto? ahora ¿cómo hay que hacer esto? si yo marco 35 de acá la pregunta es que si da o no el arco vamos a hacer una prueba mira punto cero buscamos buscamos los 35 acá lo voy a marcar con el compás ahí está los 35 y lo vamos a llevar al cuadrante y si yo voy aquí y empalmo ¿no es cierto? encuentro el arco ahí me quedó muy cerrado ahí me quedó muy cerrado fallé en la abertura de hecho estas que están aquí las vamos a la historia la historia la historia de empalme entonces ahora tenemos que cerrar esta parte de acá aquí ¿qué podría fallar? que el compás no esté bien calibrado que no haya sacado muy bien la medida de acá abajo con la regla entonces aquí hay que hacerlo con mucho cuidado por ahí por ahí eso y acá también fíjense que aquí ya aquí yo estoy observando que la parte de grafito de la mina del compás ya está quedando un poco redondo entonces ahí hay que hay que sacarlo ¿no es cierto? con una lija o una si una lija podría ser para que quede esto bien a ver vamos a ver si lo podemos rematar bien me gusta que queden así las cosas ahí se puede ver que se montó pero lo podemos solucionar ahí está bastante corrido esto pasa aquí lo que yo recomiendo es sacar filo a la mina ¿no es cierto? ahí está ahí está sacar filo a la mina y ocupar los compases que tienen un portamina acá un lápiz mecánico como lo quieran llamar entonces aquí tenemos nuestro nuestro gancho ¿no es cierto? ahí están los gemelos aquí la única precaución ¿no es cierto? es tener la herramienta adecuada para poder hacerlo tener espacio tener comodidad para trabajar aquí está medio incómodo pero al menos el concepto constructivo es el correcto bueno eso sería todo por ahora ¿no es cierto? muchas gracias por por su atención